Debido a que muchas personas me están pidiendo que diga lo que voy a hacer en el teatro exactamente, si lo digo, se pierde todo, ¿no? Se pierde la magia, el encanto que tiene el teatro. El teatro es para ir a disfrutar. La obra que voy a hacer va a estar perfectamente guionada, por así decirlo, voy a trabajar con productores y directores. Eso por primera instancia. Además, ya había hecho una obra de teatro y lo voy a dejar... No, 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 fue una obra de teatro, perdón. Fue algo muy improvisado que lo hice en Palermo, lo hice para un par de personas y salió bien. Lo único que nadie sabe, porque no hice mucha publicidad de eso, solamente tiene una historia en su momento, creo que fue hace como 4 o 5 meses, y salió bien, salió Nache. Así que ahora lo voy a mostrar, van a ver que es verdad, que no es mentira y que no miento. Que me crea, que me crea, que no me crea, que no me crea, que no me crea. Así que si alguien se quiere dar la oportunidad de conocer un teatro, va a ser interesante y va a abrir sus mentes, va a ver que no todo está en las redes sociales y en los videos. Va a estar muy bueno, muy interesante. La verdad que no siempre pongo muchas expectativas a las cosas porque tal vez a veces me salen mal y si las cosas salen mal, después te pones peor todavía. Mejor ponerle pocas expectativas, pero esto va a estar muy bueno y estoy muy emocionado. Esa es la palabra, emocionado, exaltado. ¿Cómo es la otra palabra? Excitado también, excitante, muy excitante. Así que nada, si alguien quiere ir, ya sabe. Va a estar muy Nache.